Se denominan especies paraguas o especies sombrillas a todas aquellas seleccionadas para conservar un ecosistema u otras especies, ya que por lo general, al proteger a estas especies, también se protegen de forma indirecta a otras muchas que comparten su hábitat. Las especies paraguas, en general, necesitan territorios amplios para que sus poblaciones sean viables. Su supervivencia es larga debido a su larga esperanza de vida frente al resto de animales, y en general, son especies capaces de vivir en multitud de ecosistemas. Además, la conservación de esta afecta indirectamente a todo su ecosistema, siendo totalmente conservado, lo que se denomina efecto paraguas. Un ejemplo sería el del búho moteado, especie casi amenazada que vive en bosques, y utiliza los agujeros de algunos árboles más viejos para anidar. Su conservación favorece la protección de los bosques más antiguos, lo que genera un extra de protección para especies de moluscos y salamandras que viven en el mismo lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!